La atmósfera es un sistema muy complejo, a pesar de que nos pueda hoy resultar engañoso viendo este cielo típico de verano, de que hay una relativa calma, pero está en continua agitación. Esa complejidad hace que a la hora de modelizarla tengamos que simplificar las cosas. Los primeros modelos de atmósfera eran barotrópicos. ¿Eso qué significa? Pues que se simplifica su dinámica, la dinámica atmosférica, y se restringe únicamente a los movimientos horizontales, sin desplazamientos en la vertical. Sin embargo, en realidad, la atmósfera real se parece más a una atmósfera baroclina, que en este caso sí que existen movimientos en la vertical y la variable densidad no solamente depende de la variable presión, sino también de la variable temperatura.